Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana En nombre de los padres de hijo y de su hijo Salimos de la noche y estrenamos la aurora Saludamos el gozo De la luz que nos llega resucitada y resucitadora Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Alegre la mañana Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos a este canal Ayer soñé que podía y hoy puedo Bueno, hoy sí traemos algo muy distinto Hoy traemos música y traemos reflexión Ante todo le damos gracias a la vida Por este nuevo comienzo Por esta nueva etapa que nos ha tocado A ustedes y a mí También, pues bueno, ya dentro de poco Vamos a comenzar a renovar nuevamente nuestras labores Ya no tan cotidianas porque todo ha cambiado Y eso es bueno Tal vez muchas personas hoy No contamos con un empleo Pero siempre hay trabajo Mientras ya haya disposición Siempre habrá trabajo Hay que esperar También hay que esperar Porque pues Esta pandemia nos dio más duro De lo que habíamos pensado Pero aún así La alegría de la vida continúa El sobreponerse Ya es un éxito Si tú hoy te levantas Con el mayor ánimo Los problemas Pasarán ya a un segundo plano Bueno Acompáñenme Con otra melodía Bueno Y esta es para subirnos el ánimo Es una canción Que las invito a escuchar En YouTube La novena Sin ponida de tono Pero toda Toda es hermosa Tiene unos cambios Musicales muy hermosos Escucha hermano Canción De la alegría En canto alegre Que espera Un nuevo día Ven Canta Sueña Cantando Vive Soñando El nuevo Su En que Los hombres Volverán A ser Hermanos Si en tu camino No existe La tristeza El llanto amargo De la soledad Completa Ven Canta Sueña Sueña Cantando Vive Soñando En El nuevo Sur En que Los hombres Volverán A ser Hermanos Si es que No encuentran La alegría La alegría Que en la tierra Busca Al hermano Más allá Las estrellas Ven Canta Sueña Cantando Vive Soñando En Nuevo Sur En Que Los hombres Volverán A ser Hermanos Bueno Ya con esa invitación a la alegría Pues que les pido Les pido que disfrutemos estos momentos Que reflexionemos en familia Los que tenemos que estar todavía confinados Y comencemos a trabajar Con el alma Con el espíritu Y con el pensamiento Para comenzar a salir y a mover país Que prontamente tenemos que reactivar nuestras Ocupaciones Tenemos mucho que hacer Y mucho que aportar Tú desde ahí Desde tu casa Tienes mucho que dar Hoy apareció algo maravilloso Hoy aquí en nuestro barrio Pues apareció unas De las banderas rojas Donde hay algunos vecinos Necesitados Y es Podáricamente Han salido manos generosas Para atender esto Esto Ante todo es una alegría Porque Como dice el profeta O el poeta La mayoría Somos buena gente Y eso se ve Claramente aquí Y tú también Eres parte de ello Bueno, vamos a seguir con otra canción Y vamos a animarnos en este video Bueno, esta canción la aprendí en Perú Es muy hermosa y para creo que cae en estos momentos muy bien Vamos a ver cómo sale Como semilla pequeña En mano de los pobres Como el trigo germina En las sombras de la noche Tu reino en nuestras manos Agita nuestro espíritu Y nos lleva por caminos De luchas y esperar Anza Tu reino en nuestras manos Agita nuestro espíritu Y nos lleva por caminos De luchas y esperar Anza Tu voz es nuestro canto Tu grito es la palabra De la alfina En el corazón En el corazón Aliente de tu pueblo Cadores de la historia En tus testigos de el reino Danos tus manos duras Y seremos una fuerza Danos tu voz valiente Y seremos grito viviente Danos tus pasos firmes para abrir nuevos caminos Danos tu amor sincero a crear un mundo nuevo Danos tus pasos firmes para abrir nuevos caminos Danos tu amor sincero a crear un mundo nuevo Tu voz es nuestro canto, tu grito es la palabra que va a impitar En el corazón ardiente de tu pueblo, flores de la historia, testigos de tu reino Bueno, vamos a crear un nuevo mundo, este es el nuevo comienzo Antes de la pandemia era otra cosa, hoy hay un nuevo comenzar, hoy lo podemos hacer Hoy no hay excusas, ya lo estamos haciendo Sobreponerse ya es un éxito, vamos a salir adelante Tu eres la causa, el responsable de todo lo que te sucede Por eso no debes echar la culpa a nadie de tu suerte Que solo depende de tu voluntad, de tu esfuerzo Cuando hablas de situaciones difíciles, olvidas que hay millones de hermanos que las superan A ti te falta el dinero, pero no a los que trabajan con verdadera vocación Este es el comienzo Tu pobreza es obra tuya No de los optimistas que buscan lo positivo de la vida Y que no se distraen con lo negativo Bueno, esta es una reflexión del libro Ayer soñé que podía y hoy puedo Del profeta o poeta Facundo Cabral Los invito a leerlo Bueno, esto recuerdo que nosotros estamos también llamados a una vida religiosa Aquí estamos encerrados cual congregación o seminario Y eso es bueno porque Bueno, el religioso no esquiva lo que le llega, lo que tiene que vivir El religioso trata siempre de comprender Y hoy tu y yo estamos llamados a comprender esta situación Tal vez porque hemos contaminado tanto nuestro planeta Que algún día tenía que pasar una factura Pero hey, todavía es momento de cambio Todavía podemos hacer cosas Todavía podemos cambiar nuestro modo de pensar Nuestro modo de actuar Los invito a que le den un me gusta O compartan el video si les agrado Es simplemente palabras de aliento en unos momentos de reflexión Y también así yo paso el tiempo Les agradezco mucho y que tengan muy feliz Gracias por ver el video si les da un me gusta Gracias por ver el video si les da un me gusta Gracias por ver el video si les da un me gusta